Abra su Biblia ahora en Lucas capítulo 17, estaremos estudiando desde el versículo 7 hasta el 31 El Evangelio de Lucas capítulo 17 del 7 al 31, allí será la lección para el día de hoy Hermano Levi García nos da lectura a las Sagradas Escrituras, adelante hermano Levi Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, estamos pues en las Escrituras, vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Recordando que el título es El deber del siervo y el leproso son limpiados, la venida del reino Comenzamos, ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo? Luego le dice, pasa, siéntate a la mesa No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebes tú Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado Pienso que no, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado Decid, siervos, inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús maestro ten misericordia de nosotros Cuando él lo dio, le dijo, id, mostrado a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies diciéndole gracias y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado Padre gracias en esta mañana una vez más venimos bajo la protección tuya Señor Con el deseo de ayudar a los que están en problemas y en dificultad Utiliza a tu siervo a los que le acompañamos Porque hoy es el día de reventar cadenas y de soltar ligaduras En el nombre de Jesús, amén y amén Jesucristo está hablándonos en Lucas capítulo 17 Desde el versículo 7 en adelante Cuál debe ser el deber mío como siervo del Señor En estos días un hermano llamó a otro por teléfono y le dice ¿Cómo estás siervo? Y se puso bravo el otro A mí no me llame siervo porque siervo es un animal Oiga pero es un animal pero también es una persona que sirve O sea que la misma palabra tiene varios significados Por ejemplo la palabra operación para los médicos Es meter el bisturí, sacar las cosas malas, volverlo a remendar Eso es operación para los médicos Pero operación para nosotros los militares Significa ir donde está el enemigo Y chequear lo que está haciendo Y volarle los puentes Para nosotros los aviadores Operación es levantar el vuelo del punto A al punto B Operación para los matemáticos Sumar, restar, multiplicar o dividir Operación para los pescadores Zumbar los anzuelos o zumbar las redes y sacar los pescaíto Operación para el comerciante Es vender sus pertrechos Operación la misma palabra Tiene varias acepciones Varios significados Por eso el Señor nos llama a nosotros El Señor no nos llama líderes No, nos llama siervos La palabra líder no aparece en la Biblia Son inventos de la cabeza de la gente Para sentirse grande Para sentirse grande Para sentirse importante Aquí vinieron unos hermanos Porque querían vender un programa Preparando un millón de líderes Que es eso, si eso no aparece en la Biblia Como no preparas una docena de obreros Como no preparas una docena de siervos La Biblia dice que Jesucristo no vino para ser servido Si no para que mi Juan Ajá, para ser servido Y el que sirve como se llama hermano Levi Servidor El que sirve se llama siervo, se llama servidor A ti te molestaría que yo te diga Venga acá mi siervo No jamás porque eso es lo que yo soy Un siervo Un siervo del Señor Hermano, hermano Lisandro A usted, usted es comandante general de la policía Un cargo hermano de mucha honra A usted le molestaría si mañana o pasado El director nacional lo llama por teléfono Y le dice siervo Necesito hablar contigo Tengo una comisión importante Y quien mejor que tu mi siervo Para que me ayudes en esto Usted se molestaría Hermano Lisandro Porque es comandante general de la policía Se molestaría de que el director nacional Lo llame Venga mi siervo No, de ninguna manera Para mi es una honra servir Porque hemos aprendido en el evangelio Que el que sirve Es el que sabe todo Es el que está pendiente El que ve lo que hace falta Y mientras más servimos Más servimos Lo que es Muy bien respondido hermano Lisandro Diga conmigo cielito Lo que sirve se guarda Lo que sirve se guarda Y lo que no sirve Se bota Para el basurero Porque no sirve para nada Los siervos somos Los que servimos Los que servimos Somos los siervos del Señor Y aquí está hablando Jesucristo Acerca de el siervo El deber de un siervo Mire como comienza Jesucristo La explicación sencilla Porque Jesucristo no No nos da unas explicaciones complicadas No Las explicaciones de Jesucristo Hasta un niño las puede entender Es por eso que la Biblia dice Que el que no fuere como niño No entrará en el reino de los cielos Versículo 7 Lucas capítulo 17 Versículo 7 Mira como dice Quien de vosotros Teniendo un siervo Que ara O que apacienta el ganado Al volver Del campo Luego Le dice Siéntate Pasa Siéntate conmigo a la mesa No El dueño de la hacienda Nunca le va a decir Al sirviente Al siervo Al peón Que tiene Remendando alambre Por allá en los potreros Cuando regresa Por ahí con la soga Bien sudada Cuando viene del campo No le dice Siéntate aquí conmigo En el chinchorro Siéntate conmigo Aquí en la mesa No Más bien le dice Anda a rajar la leña Para que Para que me preparen Una arepa grande De maíz pelado Eso es lo que le dice Mira como dice Jesucristo Quien de ustedes Que teniendo un siervo Que anda Arando con dos Yuntas de bueyes Y pasa el día Arando Cuando viene por la tarde Usted le dice Siéntate conmigo En la mesa Porque Porque Trabajaste bastante No Que va Dice El versículo 8 No le dice Más bien Prepárame la cena Cíñete Y sírveme Hasta que haya Comido Y bebido Y después De esto Come Y bebe Tú Primero yo Porque Yo soy el dueño De la hacienda Yo soy el rico Usted viene del campo Pero eso a mí no me importa Yo le estoy pagando a usted Así trata el mundo A la gente Entre nosotros Por supuesto Que la cosa no es así Nosotros hermanos Vemos al hermanito Que es obrero Que limpia el campo Nosotros lo vemos Como familia Lo vemos como un hijo Pero él está hablando De lo común Lo que sucede Lo que sucede En lo común Cuando viene El pobre hombre Bien cansado En lugar de decirle Quédate conmigo aquí Para que Para que te comas El fororo Conmigo No Le dice Anda a buscar la leña Te viniste sin la leña Trabajaste bastante Pero no me trajiste la leña Anda a buscar la leña Y le mete cuatro gritos Así trata el mundo A la gente Versículo nueve Diga conmigo ¿Acaso da gracias Al siervo Porque hizo Lo que se le había Mandado? ¿Acaso da gracias Al siervo Porque hizo Lo que se le había Mandado? Recuerde No está hablando De uno de nosotros Está hablando De el mundo El mundo Como trata El mundo A sus empleados Así es ¿Acaso le da gracia Porque le puso Los anuncios En el portal? ¿Acaso le da gracia? Gracias hermanito Que me publicaste En la fotografía En el portal No En el mundo No hay agradecimiento En el mundo No hay gratitud En el mundo No hay una palabra De elogio Una palabra De estímulo Cada uno Trata de pisar Al que tiene Por debajo Y el Señor Está diciendo ¿Qué persona Está hablando Del mundo No de nosotros? ¿Qué persona Que tiene A un sirviente Después que Después que ha hecho Lo que lo mandó a hacer Le va a decir Oye Tremendo Tremendo sirviente Tengo yo Que bueno Que eres obediente No 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 El siente Que lo que tiene Es un esclavo Y que Aunque haga Todo el trabajo Sigue siendo Un esclavo Y el es El gran señor El rico El dueño El dueño Del negocio El dueño De la empresa El dueño De la maquinaria El dueño De la farmacia El dueño De la clínica Y corra Para allá Y corra Para acá Y corra Y nunca le dice Con una sonrisa Ay hermanito Gracias por ayudarme Si no fuera por ti Esto estaría Lleno de telaraño Que bueno Hermanita Que usted limpia Esto como si fuera Su casa Piensan algunos Patronos Que si elogian A su empleado Se le va a echar a perder No Si yo lo elogio Se me echa a perder Tengo que tratarlo Duro Duro Con mano de hierro Pero eso no es Lo que le gusta Al señor El señor Está diciendo Acaso Cuando ha hecho Lo que tú Le mandaste Hacer Acaso Acaso Le da gracia Le reconoce Su trabajo Le reconoce Su servicio Le da palabra De animación Palabra de aliento Jesucristo Dice En el versículo 9 La última línea Del versículo 9 Mi Juan Como dice La última línea Del versículo 9 Pienso Que no Que es lo que piensa Que no Bueno Que no le da gracia Que no le dice Gracias Gracias siervo Gracias por ayudarme Gracias por romper la leña Gracias por servirme No No le dice nada Pero entre nosotros Si mi Juan No entre nosotros Es diferente Porque hemos aprendido Hacer Hemos aprendido La palabra Ser agradecidos Agradecidos Aún nosotros Los padres Con los hijos Como debe el padre Tratar al hijo Mi Juan Con respeto Con agradecimiento Así debe ser Cuando el pobre muchacho Viene de hacer Un trabajo grande Usted cree que debe recibirlo ¿De dónde viene? ¿Y por qué viene? No Esa no es la forma Hijo ¿Cómo te fue? ¿Cómo debe decirle Hermano Levi Cuando viene el pobre muchacho Del campo de batalla De andar en la pregira ¿Cómo debe recibirlo el papá? No Cuando viene del campo de batalla Doctor Puerta Viene de la pregira O viene de hacer un trabajo Debe halagarlo Debe honrarlo Y decirle Hijo Estás haciendo un trabajo Y te pareces a mí Muy bien En el mundo La cosa Es diferente Y ahora El Señor Nos llama A reflexión A nosotros A nosotros Sus hijos Nos llama A reflexión Mi último versículo Es el versículo 10 ¿Cómo dice el versículo 10? Voy a pedirle a mi hermano Martín Martín ¿Cómo dice el versículo 10? Martín ¿Cómo dice el versículo 10? Dice Así también vosotros Cuando hayáis Hecho todo O hayáis hecho todo Lo que os es O ha sido ordenado Decid Siervos inútiles somos Pues lo que debimos O debíamos hacer Hicimos Así también vosotros Diga conmigo Cielito Así también nosotros Así también nosotros Cuando hayamos hecho Todo lo que se nos mandó Hacer Cuando hayamos hecho Todo lo que se nos mandó Hacer No debemos Esponjarnos Como unos pavorreales ¿Cómo se esponja El pavorreal Mi Juan? Y se crece Y se crece así Y es una bromijita Y un pobre ave Pero se esponja Se esponja Y Parece un sapo Tanto que se esponja Y nunca ha cantado El pavorreal Aquí dice que nosotros No debemos ser Como los pavorreales Eso es lo que nos está diciendo Cuando hayáis hecho Todo Todo lo que se os mandó Hacer No se vayan Ustedes a esponjar Ya yo hice el matutino Ya saqué la tarea Yo Yo me la comí No señor No señor Mire el consejo De Jesucristo Vamos a leer El consejo De Jesucristo En el versículo Diecisiete ¿Me pueden hacer El favor De leer el diecisiete Hermano Levy? Como no mi pastor Decid Siervos inútiles Somos Pues lo que habíamos De hacer Hicimos Cuando hayamos Hecho todo Oiga bien Cuando hayamos Hecho todo 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 lo que nos mandó El señor Hacer Nosotros Debemos Decirnos A nosotros mismos Bueno la verdad Es que lo que soy Es un siervo inútil Porque solamente Hice Lo que me mandaron A hacer Amén Entienda esto Si la escoba Está en el suelo Si todo el mundo Le pasa por encima La escoba Llega la mamayita Y le pega Un grito A los muchachos Flaco Recoge la escoba Que está en el suelo Si el recoge La escoba Que está en el suelo Y hace solamente La cosa Cuando lo mandan A hacerlo El tiene que decir Si a si mismo Yo lo que soy Es un siervo inútil Porque si no Me están empujando Si no me están Metiendo la garrucha Si no me están Dando látigo Si no me están Regañando Si no me están Gritando Si no me están Insultando Había un burro Que tenían que Torcerle el rabo Así Para que el burro Caminara Si no le torcían El burro Si no le torcían El rabo El burro Se quedaba parado Y se dormía Parado Con la carga encima Había que Torcerle el rabo Para que el burro Caminara Hermano Nosotros no debemos Ser como los burros Jamás Nosotros debemos Usar iniciativa Amén Iniciativa Es ver Lo que hay que hacer Y hacerlo Y hacerlo Si yo hago Solamente Lo que se me manda hacer Si no me mandan No hago nada Si no me mandan Me quedo aplastado Ese es un siervo Menos que inútil Porque el Señor Llama siervo inútil El que hace Lo que se le manda Lo que se le manda hacer Cuando nosotros Hagamos Todo lo que nos mandaron hacer Tenemos que decir Yo lo que soy Es un siervo inútil Así es Porque solamente hago Lo que mi Señor Me mandó hacer No hago un poquito Más El Señor dijo Si alguno te obliga Llevar su carga Por una milla Ven con el Camina con el Dos millas Llévale la carga Una milla Más Esto se entiende De esta manera En el tiempo En el tiempo antiguo Cuando los romanos Estaban de invasores Allá en la tierra De Dios En la tierra De Israel Venía un soldado De allá para acá Y traía Y traía atrás Atrás traía su morral Bien pesado El morral Y cuando veía Un judío De aquí para allá Va el romano De allá para acá Viene un judío Lo obligaba Judío Agarra mi morral Póntelo encima Y tienes que llevármelo Una milla Y el judío Por decreto Tenía que llevarle Su morral Una milla Tenía que devolverse El pobre judío Pero Jesucristo Para quitarnos La amargura Jesucristo le dijo Cualquiera que te obligue A llevar su carga Por una milla Camina con el Dos millas Ve con el Una milla más Oiga Hacer un poquito Más allá De lo que se nos ha mandado Yo quisiera Que el día Tuviera Cien horas Para darle al señor Noventa horas Y cogería Diez horas Para dormir Roncando Pero le daría Al señor El noventa por ciento De mi tiempo ¿Por qué? Porque vale la pena Sembrar bastante Al que siembra Bastante Cosecha Bastante Y el que siembra Poquito Cosecha Poquito Si se me dice Los diezmos Son del señor Pues yo le voy a dar Al señor Más de los diezmos ¿Por qué? Porque yo no quiero Ser un siervo Inútil Hacer solamente Lo que se me mandó Hacer Voy a hacer ruchas Para no darle al señor Un poquito más No, no, no Si es posible Le vamos a dar Todo al señor ¿Por qué? Porque tendremos Recompensa Del señor Al que te quite La capa Déjale también La túnica Oiga Nos está mandando A nosotros Hacer más De lo que se nos Ordena ¿Por qué? Porque si solamente Hacemos Lo que se nos Manda hacer Tenemos que ponernos Un tremendo Letrero Aquí en la frente Que diga Diga conmigo Cielito Siervos inútiles Somos Siervos inútiles Somos Porque solamente Hicimos Porque solamente Hicimos Lo que nos Mandaron Hacer Lo que nos Mandaron Hacer Si no nos Hubieran Mandado Si no nos Hubiesen Mandado No hubiéramos Hecho Nada No hubiésemos Hecho Nada Pero como nos Mandaron Pero como nos Mandaron Bueno nosotros Lo hicimos Nosotros lo hicimos A esa persona Tenemos que Decirle Siervos Inútil Y el mismo Tiene que Decirse Como tiene Que decirse El mismo Siervos Inútil Siervos Inútil Soy Porque solamente Hice Lo que me Mandaron Hacer En estos Días Me escribieron En el internet Y me hicieron Una pregunta Hermano Puerta Hermano Puerta Hermano Puerta Mire Toca ir A los Matutinos El día Tal Será que yo Puedo ir Otro día También Hermano Puerta Será malo Que yo vaya En lugar De un solo Día El que me Corresponde Hermano Puerta Será que yo Puedo ir Dos días En la semana No No Usted puede Venir Todos los Días No es Pecado Bienvenido Si usted Viene Un solo Día El día Que le Toca A su Misión Le voy a Preguntar Al hermano Francisco Que ese Si es bien Avispado De verdad El hermano Francisco Castillo Yo le voy A preguntar Hermano Francisco Castillo Si una Oveja Viene Nada más El día Que le Toca A su Misión Como debe Decirse El que es Siervo Inútil Porque viene Solamente El día Que le Dijeron O sea Que no puede Sentirse Orgulloso Me la Comí Yo voy Todos los Lunes Me la Comí No señor Que debe Hacer En lugar De venir Un solo Día Todos los Días Que pueda Tiene que Venir Todos los Días Que pueda Si usted No está Trabajando Véngase Para el Matutino Que esto Es un Trabajo Y el Señor Lo va A recompensar No le Va a Faltar Nada En su Casa Porque usted Le estará Trabajando A Dios Bueno Nos sentimos De verdad Contento Nos sentimos Con mucha Alegría Porque Que hoy Estamos Aprendiendo El Cielito El Cielote Y yo estoy Seguro Que seguiremos Adelante Con esta Enseñanza Que es lo que Vamos a Hacer Nosotros Vamos a Hacer Más De lo que Se nos Ha Mandado Para que Mostremos Que somos Siervos Inútiles Pero Pero no Porque no Hicimos 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 Lo que Teníamos Que Hacer Pero Luego Vamos A hacer Un poquitico Más Como Llevaremos Esa carga Dos millas Más Con alegría Y con gozo La Útil Para ser útil Gracias por la Cotación Si dije lo contrario Yo creo que me Entendieron Verdad Que si Si me Entendieron Cielito Bueno Para ser útil Gracias mi Juan Que Dios Me les Bendiga Entonces Aquí vamos Vamos Yo me siento Contento Desde que estoy Yendo así Estoy así como Emocionado Doctor Puerta Al escuchar Esa enseñanza De verdad Aquí dice La escritura En los versículos Que me corresponden Dice Yendo Jesús A Jerusalén Pasaba Entre Samaria Y Galilea Y al entrar Era en una aldea Le salieron Al encuentro Diez leprosos Los cuales Se pararon De lejos Y alzaron La voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Ya acá Con esa enseñanza Ese acotamiento Yo quiero Continuar Con los diez Leprosos Porque El Señor Jesucristo Sigue hablando Y nosotros Tenemos que Seguir Oyendo Porque hay mucho Que le gusta Hablar Pero no le gusta Oír Entonces la Biblia Enseña que mejor Que oigamos Que estar Hablando Para que no Hablemos tantas Andeses Que siempre Pasan Así es que Una de las cosas Que yo observo Acá Es que Jesucristo No eludió La responsabilidad Y nosotros Tenemos que estar Bien claro Con esto Ya el doctor Puerta O Dios A través de él Nos está enseñando Una de las cosas Y aquí Vemos otra cosa Que nos está mostrando En esta bendición Tan grande Que nosotros No podemos Eludir tampoco La responsabilidad ¿Por qué digo esto? Dice que yendo A Jerusalén Pasaba entre Samaria Y Galilea Jesucristo No quedó Estático Jesucristo No dijo No yo no voy a ir Yo voy después La otra semana Para allá Que vamos a quedarnos Aquí unos días Porque aquí estamos Descansando Es como el que viene En el desierto Y se encuentra Con un oasis No no quiere salir Del oasis El oasis Es para refrescarte El oasis Es para que usted Se vuelva a agarrar Fuerza Pero como usted Es responsable Como usted Es un siervo útil No inútil Entonces usted dice Bueno Ya salimos Del oasis Y vamos a entrar En el desierto Otra vez No vamos a entrar Solo Vamos a entrar Fortalecidos Con el Señor Porque el trabajo No es tan solo aquí Sino también allá Y aquí encontramos Que el Señor Jesucristo Andaba predicando En su ministerio De tres años Como alcanzó Y como extendió Este reino Que tan grande Fue su trabajo Que hoy nosotros Estamos aquí Predicando la palabra Por esta televisora Por estos medios Como en la radio Llegando a cinco continentes Y las almas Convirtiéndose Los enfermos sanados Y la gente Viene a ver Porque dice Ahí está sucediendo Y esto lo tenemos Nosotros en cuenta ¿Qué pasó con él? No No Eludió la responsabilidad Y al entrar Dice Oiga bien En una aldea Le salieron Al encuentro Diez hombres Leprosos Los cuales Se pararon De lejos Esto va a continuar Con lo que vengo Hablándole desde el principio Hay personas Y yo veo aquí Dos tipos de personas ¿Cuáles dos tipos de personas? Los que se paran lejos Con necesidad Pero los que también Se detienen lejos Eludiendo la responsabilidad Sabiendo que tienen que ayudar No lo hacen Hay personas Que utilizan Ese dicho Que aquí En el cuerpo De Jesucristo No debe suceder Entre los creyentes No debe suceder Dice Yo mejor veo Los toros Desde afuera ¿Cómo usted va a ver Mejor los toros Desde afuera? Usted ve mejor Los toros Desde adentro Porque estos no son Toros cualquiera Aquí Aquí estamos hablando De trabajo Para salvar Al que ande En la droga Para salvar Al que ande En el alcoholismo Para salvar El que ande En la brujería Para salvar El que ande En la prostitución Para salvar Al pecador Y si usted se queda Desde afuera Con el armamento Que Dios le ha dado Entonces usted Es un cielo inútil Usted tiene que venirse Adentro Trabajar Y ayudar Bendito En nombre del Señor Y una de las cosas Que podemos observar aquí Es que Jesucristo Entró Y hay una Situación Y una circunstancia Que he aprendido Y hemos conocido Que judío Y samaritano No se podían ver Tenían diferencia Pero una de las cosas Que observamos Que Jesucristo Con todo y eso No eludió La responsabilidad Hay personas Que dicen No para allá No voy Porque ese pastor A mí no me cae bien Y yo no le caigo bien A ese pastor Entonces Que voy a hacer Yo para allá Mire Usted tiene que aprender A saber Que llegará alguien Le tomará de la mano Y lo llevará A donde usted No quiera ir Porque yo no voy A donde quiero Yo voy Cuando yo soy Un siervo útil Yo voy A donde me necesitan Yo voy A donde Dios Me manda Y ahí es donde Tengo que estar Y aquí tenemos Nosotros Lo que estamos Encontrando Estos diez leprosos Tenían necesidad Pero si Jesucristo No hubiese entrado Se hubiesen quedado Leprosos Pero Jesucristo Entró Cumpliendo su responsabilidad No la eludió Y esos leprosos Se sanaron Que uno solo fue El que fue agradecido Pero los otros Se fueron diciendo Aunque no eran agradecidos Que Jesucristo Era el que los había sanado ¿Quién los sanó? Jesucristo Bendito sea el nombre Del Señor Y para concluir Dice la escritura Para concluir Dice que alzaron la voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Y que es lo que Dios Tiene de nosotros Misericordia Estamos aquí Porque Dios Ha tenido que Misericordia Usted me está viendo Por el cielote Porque Dios Ha tenido misericordia Aquí estamos En el cielito Porque Dios Ha tenido misericordia Y nos vamos Para el reino De los cielos Si nos mantenemos firmes Porque nos hemos mantenido Bajo la misericordia De Dios Que Dios Me le bendiga Y que Dios Me le guarde Que toda la gloria Sea de Cristo Jesús De Nazaret Me gustó Me gustó Me gustó Muchísima La lección De mi padre Con respecto A la gente Cuando se conforma Con ser Inútil Solo por hacer Lo que se le ordena Que haga Pero el Señor Nos manda Me gustó mucho Lo de llevar La milla O llevar Una milla más Para salir ¿Verdad? De la inutilidad Para salir De ser inútil A ser entonces Una persona útil ¿Por qué? Porque no espera Que lo mandan Sino que está dispuesta A hacer Lo que aún No le han mandado Si usted ve Y eso Esto es Lo práctico ¿Qué sería lo práctico En esta lección Que está dando papá? Bueno Lo que él dijo Si ve la escoba en el suelo No esperes que tu papá O tu mamá Te mande a levantarla Ya tú sabes Que debes hacerlo Iniciativa Es ver lo que hay que hacer Y hacerlo Si tú ves El templo La casa de Dios Sucio No está pintada Ves que se quemó Un bombillo Pero bueno Tantos ojos Que hay en la iglesia Si son 100 personas Hay 200 ojos Que están allí Son 200 manos Que están allí Son 200 pies Que están allí No esperes que el pastor Diga Mira Se quemó el bombillo No, no Tú mismo Hazlo Y allí entonces No vas a ser Un siervo inútil Sino que vas a ser Un siervo útil La Biblia dice Que el hombre diligente Delante de los reyes Estará Muy bueno Extienda su cama Cuando usted se levante No se que No deje la cama Desordenada Esperar Que venga la mamá O el papá Decirle Chico Extiende la cama No, no, no Vamos Sea útil Útil en la sociedad Útil en el hogar Útil en donde quiera Que usted llegue Útil en la casa de Dios Se necesita mucha gente Útil dentro De la casa Del Señor Si Señor Lave el plato También Todas estas cosas Son Son Es lo práctico Porque es muy bonito Oír la palabra de Dios Es muy bonito Anotar los versículos Hay gente que llenan Toda una libreta Todo un cuaderno Con estos matutinos Pero hay que pasar Un poquito más allá Pase de lo De la teoría Ahora a la práctica Alguien dijo La teoría Salió A bañarse Pero se ahogó Por falta De práctica Tenía mucha teoría Aprendió bastante Pero le hacía falta La práctica Entramos ahora En un nuevo tema Jesucristo De verdad que oye Sus enseñanzas Nos motivan Nos animan Y nos hacen vivir Como debe vivir El ser humano Para ser útil En la sociedad Y especialmente Ser agradecidos Es el tema Que me corresponde ahora Desde el versículo 14 En adelante Ya Levi Empezó hablando De estos 10 leprosos Que se acercaron Donde estaba Jesús Y le hacen la petición Jesús maestro Ten misericordia De nosotros Somos leprosos Una persona leprosa Es una persona Que tiene Llagas En el cuerpo Se le brota Se le brota Llagas Se le pone la piel Blanca Se le Y bueno Empieza a suturar Agua Y broma Ahí O sea Es una enfermedad Muy Herionda Muy Cochina Y la gente En aquel entonces Tenía que salir Fuera Del campamento O fuera De la ciudad La ciudad De Jerusalén Estaba amurallada Y una persona Que estaba llena De lepra Entonces tenía Que abandonar La ciudad Abandonar La casa Abandonar A sus familiares Y lamentablemente Pues irse Fuera de la ciudad Porque es una Enfermedad Inmunda Una persona Con lepra Mire ya a los Veinte metros Treinta metros El tufo Pega De lejos Es como Es como Es como Un basurero Un basurero Ya tú A los cincuenta metros Cien metros Uff Te hieres Cuando ya viene La seo urbano Que lo que trae Es basura atrás Ya tú sabes Cuando pasa Frente a tu casa Uff Ya tú sabes Que iba pasando La seo Pasura en vaporito Pasura Bueno Así Lamentablemente Es esta enfermedad La lepra Es una broma Terrible Aquí en Venezuela Gracias a Dios Pues que eso Se ha ido erradicando Pero hubo un tiempo Acá donde allá ¿Cómo se llama? Donde usted estuvo En el Zulia Le propongo a Cabo Blanco Aquí fue Macaira La isla de Macaira La isla de Providencia Si En el Zulia Donde ahí está En medio del Providencia En medio del lago Hay una isla Donde bueno Tenían que sacar A esta gente Y ponerlos Allá en la isla ¿Por qué? Precisamente Por la inmundicia De esa enfermedad Esta gente Cuando oyó Que Jesús Iba a pasar Por allí Cerca de donde Ellos estaban Dice Yendo Jesús A Jerusalén Pasaba entre Samaria Y Galilea Cuando Jesucristo Iba pasando Entonces Ellos lo vieron Se le pegaron Atrás Y le dijeron Al Señor Que tuviera Misericordia De ellos Versículo 14 Cuando Él los vio Me llama mucho La atención Porque el Señor Jesucristo Siempre está pendiente De la necesidad Del ser humano El Señor Jesucristo Es dócil El Señor Jesucristo Ama El Señor Jesucristo Es misericordioso El Señor Está viendo La necesidad Que tú tienes Hoy De repente Y sé que hay gente Acá entre nosotros En el cielito Que está aquí Porque necesita Un trabajo Y Él dice Bueno Señor Yo te voy a dedicar Este Estos días De esta semana Porque de verdad Estoy necesitado Ten misericordia De mí Yo no sé Cual sea tu necesidad Y me refiero ahora A la gente Que está aquí En el En el templo Que vienen a buscar La presencia De Dios Que vienen a buscar Lo que ellos necesitan Pues eres bienvenido Quiero decirte Que estás en el mejor sitio Estás en el mejor lugar El Señor Está dispuesto A sanarte Y tú que estás en casa A lo mejor Estás desesperado Tienes una necesidad Tremenda Llámese financiera Llámese espiritual Llámese porque estás Enfermo Y necesitas la sanidad De Dios Pues quiero decirte Que los ojos del Señor Están allí Viéndote Hoy Y está muy cerca De ti Para tener misericordia Tal Como la tuvo De estos pobres Leprosos Que se acercaron A Jesús Es allí Donde está El detalle Acércate al Señor Con corazón sincero Acércate al Señor Con humildad Que el Señor Está dispuesto A mirar Cuál es tu necesidad El Señor Está dispuesto A mirar El Señor No es indiferente A la necesidad Tuya El Señor Sabe Cuál es tu situación El Señor Conoce Cuál es tu necesidad Y Él No es injusto Me gusta ese versículo Porque hay gente Que le sirve Y le sirve Y le sirve Y le sirve Y a Dios Pero que muchas veces Pasa por necesidades Donde Necesita con urgencia El auxilio divino Pues hay palabra de Dios Hoy para ti Dios no es injusto Para olvidar El trabajo de amor Que tú has demostrado A lo mejor Tú eres una persona Que sirve en la iglesia Tú eres el que limpia La casa de Dios Y aunque no recibas Aplauso de la gente Aunque a lo mejor Otros no vean Lo que tú estás haciendo Dios lo está mirando Y está dispuesto A recompensarte Aleluya Esta gente estaba tan Pero tan necesitada Te acabo de decir ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad Vergonzosa Donde ni aún los familiares Quieren abrazar a un leproso ¿Por qué? Por la hediondez El ser humano La carne humana Es lo más hediondo Que puede haber en el mundo Una persona Mire puede andar muy oloroso Pero deja de bañarse Un día Dos días Le pega el tufo de lejos Porque la carne humana Es terrible Y ahora imagínate Que tenga llaga al cuerpo Más terrible todavía Entonces Era una enfermedad Vergonzosa A lo mejor Tu situación es vergonzosa Ya hablo palabra de Dios Para ti Que me estás viendo En cualquier parte del mundo O los que están presentes De repente Tu situación es vergonzosa Y te sientes avergonzado Por lo que has hecho Y te sientes Que debes estar excluido En vez de estar En vez de estar En el sitio Entre tu familia O entre la iglesia O allí En la empresa A lo mejor Hiciste algo Que no tenías que hacer Y te descubrieron Y te sientes avergonzado A lo mejor Eres un gran siervo De Dios Pero te está sucediendo Lo que le sucedió Al hombre Que tenía el corazón Conforme al corazón De Dios Y te sientes avergonzado Te está pasando Lo de David A lo mejor Inmoralmente Te fuiste a hacer Lo que no tenías que hacer Pero ven Humillate Delante de Dios Que el es misericordioso Y no va a dejar Para siempre caído Al que ha actuado Con justicia Pero cometió un error En la vida El peor error Es quedarte allí Donde estás Acércate a Jesús Que el está dispuesto A verte Tal como vio A estos leprosos Tal como vio A esta gente Que humillado Se acercaron Donde estaba el Señor Y no solamente Los vio Sino que el Señor Es tan grande Y poderoso Que tiene palabra De vida eterna Para ti No solamente Se les quedó mirando Sino que le dijo Epa Vayan Y Muéstrense A los sacerdotes Que lindo hermano Los sacerdotes Eran los que firmaban Eran los que daban El veredicto Cuando una persona Ya no podía Seguir dentro De la ciudad Eran los sacerdotes Los que decían Mire sáquelo Sáquelo Porque está inmundo Y no puede vivirlo Inmundo con los santos No puede vivirlo Enfermo con los sanos Sáquenlo Eran ellos Los que daban El veredicto Si podía quedarse Si todavía Las llagas No estaban Tan hedionda O si ya por favor Tenía que salir Fuera de la ciudad Fuera del campamento Ahora el Señor Está viendo Que ellos están Inmundo Está viendo Que ellos están Enfermo Sin embargo Como el Señor Conoce todas las cosas Y ya el sabía Que cuando los mandase A donde estaban Los sacerdotes Aunque aparentemente La enfermedad Seguía en ellos Ya el había dado La palabra Vayan Ya el sabía Que iban a ser sano Cuando obedecieran Y es allí Donde está el asunto La obediencia Por encima De los sacrificios Usted puede ayunar Cuarenta días Pero si el Señor Le dice a usted Vaya Y usted no va Eso no le sirve De nada Eso no le sirve De nada Usted tiene que ser Obediente Obedezcale a Dios Pero obedezcale También a los pastores Obedezcale a su papá A su mamá Obedezca A su jefe En el trabajo Sea ejemplo Estos leprosos Quizás cualquiera De ellos Pensó Pero bueno Como vamos a ir Al sacerdote Si el sacerdote Fue el que me firmó La broma Para sacarme De la ciudad Como me manda Este al sacerdote No Ellos no se pusieron A argumentar Contra Jesús Me llama la atención Que ellos fueron obedientes Todos los días Fueron obedientes A lo que Jesús A la orden Que Jesucristo Le había dado Y aquí me gustaría Detenerme Para hacerte esta pregunta Hoy Cielito y cielote Ministros de Dios Estamos obedeciendo A lo que el Señor Está mandando El Señor Ya dio una orden Inminente Vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio Lo estás haciendo Pastor Lo estás haciendo Evangelista O dejarte de hacerlo A lo mejor Ya se te llenó La iglesia Ya estás cómodo Ya vives bien Ya tienes buenas Entradas Semanalmente Y a lo mejor Dejaste de hacer Lo que el Señor Te ha mandado Hacer Vayan por el mundo Y prediquen El Evangelio Me llama la atención Que estos leprosos Fueron tan obedientes Pero tan obedientes Que esa obediencia Le trae Le trajo a ellos Beneficios Es que así es Hay beneficios De Dios Para el obediente La Biblia Habla en Deuteronomio 28 Desde el 1 Hasta el 14 Y empieza a darte Una lista Por ser Obediente Si obedecieres Y oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Y la pusieres Por obra Y la obedecieres Entonces Serás bendito En el campo Por un camino Saldrán contra ti Por siete caminos Huirán De delante de ti Jehová Derrotará Tus enemigos Que se levanten Contra ti Te pondrás Jehová Por cabeza Y no por cola Para que estés Encima solamente Y no estés Debajo Si obedecieres Y oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Hoy Cuando se nos Convoca A ayuno Cuando se nos Convoca A vigilia Sería injusto Que un siervo De Dios Que se dice Que ama a Dios Y que obedece A su palabra Sería injusto Que se quede En la casa Durmiendo A boca abierta Cuando hay Ovejas de él Que están dentro De la iglesia Aleluya Entonces La obediencia Por encima De los sacrificios Me gusta Lo que sigue Hablando El versículo Porque dice Y mostraos Al sacerdote Fue la orden Del Señor Y aconteció Que mientras Iban Fueron Limpiados Te dije Que la obediencia Trae beneficio Mientras que La desobediencia Trae consecuencias Y consecuencias Drásticas Que después Tendrás que arrepentirte Cuantos Están hoy En una cárcel Porque fueron Desobedientes Al consejo De papá De mamá O del pastor Fueron desobedientes Cuanto Están llevando Hoy una carga Terrible En el matrimonio Porque se les dijo No te conviene Eso no es de Dios Pero le diste Parejo Para adelante Y bueno Hoy estás A punto De divorciarte Pero tú sabes Que tú eres El culpable Por no haber Obedecido Al mandato divino Porque el hombre De Dios Está viendo Más allá El Señor Ya sabía Lo que iba a suceder Con ellos En el camino Gloria a Dios Sansón Cuando su papá Le dijo Mira Sansón No hay mujeres Aquí Entre tu pueblo A quien tú Puedas meterle el ojo Y casarte con ellas Sansón le dijo Mire haga lo que estoy diciendo Agárremela Porque esa me agrada a mí Usted no se va a casar Con ellas Si no Cuantos hijos Le responden Despotamente A los padres Y los hieren Por la forma de hablar De a los padres Y a las madres Y después Van a sufrir Las consecuencias Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Y que hoy esta palabra La pongamos por obra Ellos fueron limpiados Aleluya Ellos fueron limpiados Pero Por obedecerle al Señor Si hubiesen sido desobedientes Si hubiesen buscado argumentos Fíjate La gran diferencia Entre ellos Y Aquel que tenía 38 años En Betesda Del estanque de Betesda La gran diferencia Entre ellos Y el de Betesda Fue que el de Betesda Empezó a buscar argumentos Ah es que yo no tengo Que me meta Y empezó a decirle cosas Al Señor Mientras que ellos El Señor le dijo Vayan Y dieron la media vuelta Y se fueron Pues por haberse ido Y obedecido A la voz del Señor Fueron limpiados Atención a esto El Señor quiere limpiarte hoy A lo mejor Estás en una situación Caótica A lo mejor Sucumbiste en el licor Y hoy Eres un Como se llama Cuando ya la persona Está Que nada más con oler Alcohólico Ya estás alcoholizado Y me estás oyendo Y me estás viendo hoy Pues hay palabra de Dios Para ti El Señor quiere limpiarte El Señor quiere lavar tu sangre Con su roja sangre carmesí Quiere sacarte esa sangre alcoholizada Y meterte la sangre de Cristo Que te limpia De todo pecado Y te hace libre Versículo 15 Versículo 15 Dice Entonces Uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró rostro en tierra A sus pies Dándole gracias Gracias Y este era Extranjero Samaritano No era de allí Del pueblo Y fue más agradecido Este extranjero Que el hermanito de Jesús Que el judío Que el que estaba allí A los que el Señor Había dicho No es justo Que yo me vaya A atender a los perrillos Y que deje a los hijos Ellos eran los hijos Pero que triste Cuando los hijos Son ingratos Son mal agradecidos Gloria a Dios Por los que hemos aprendido A ser agradecidos Una de las palabras Más lindas Que tiene nuestro Nuestro castellano Es Gracias Una de las palabras Más Importante En nuestro vocabulario Se llama precisamente Gracias Es triste Cuando recibes Beneficios de Dios Es triste Cuando alguien Comparte contigo Algo Y que tú Ni siquiera Esa palabra Pueda Soltar tu labio Gracias Gracias Mete en tu computadora Mete en tu mente Mete en tu boca El agradecimiento Pastores Mientras más Agradezcamos A Dios Y al rebaño Que está con nosotros Eso te da buen nombre Eso hace Que la gente Diga No vale Este pastor Es calidad Nos toma en cuenta Nos dice Gracias Es injusto Que tú tengas Un pueblo Que te diezma Que te ofrenda Que te ayuda Que cuando hay que hacer algo Salen corriendo a hacerlo Y que tú nunca Aquí Gloria a Dios Dios bendiga A los que están hoy Aquí con nosotros Y vienen de lejos Que Dios los bendiga Gracias Por estar aquí Entre nosotros Muchas gracias Por tomar en cuenta Estos matutinos Y apoyar esta visión Muchas gracias Me gustaría darles Un aplauso Porque están aquí Con nosotros Muchas gracias Gloria a Dios Esta gente Diez Fueron los sanados Pero aquí habla Que uno solo Mientras iba caminando Se dio cuenta Que fueron sanados Todos se dieron cuenta Que fueron sanados Pero uno solo Siendo extranjero Siendo un samaritano Cuando judío Y samaritano No se trataban entre sí Sin embargo Este tipo Quitó todo eso Quitó todo eso De la mente De las tradiciones Y vino donde estaba El judío Que lo había sanado Vino donde estaba Jesús Para agradecerle Vamos a ver Que más dice la historia Que Dios te bendiga Yeah El versículo 17 Dice así Respondiendo Jesús dijo No son diez Los que fueron limpiados Y los nueve Donde están Que cosa tan terrible El ser humano Nos ponemos de acuerdo En las calamidades Cuando hay frustraciones Problemas Cuando hay terremotos Todo el mundo anda Son hermanos O sea Nos abrazamos Cuando hay inundaciones Todo el mundo anda junto Pero cuando el problema Se soluciona Nos dispersamos Estos diez Leprosos Tenían un problema terrible Ya explico Nuestro hermano Juan De esta lepra Y se pusieron de acuerdo Para ir donde Jesús Pero después que Jesús Los sanó No pudieron regresar Dice la palabra Que solamente Uno regresó Y el Señor Le preguntó Y los nueve Dios sabe Tu problema Pero también sabe Lo que hizo por ti Tú tienes que ser agradecido El problema Consiste En que la familia Nunca agradece Lo que tú haces Por ellos Ellos creen Que tienen derecho A que tú los ayudes Ellos creen Que tienen derecho A que tú le metas la mano Ellos creen Que tienen derecho A que tú estés con ellos Pero ellos no Son agradecidos Con lo que tú haces Por ellos Jesús Nos ha ayudado en todo Nos ha bendecido Pero ha utilizado Personas aquí en la tierra Para ayudarte Cuando no tenías empleo Cuando estabas enfermo Cuando estabas en la cárcel Dios utilizó a una persona Para que te ayudara Yo jamás olvido A una persona Que me ayudó Cuando yo no valía nada O una persona Que yo venía De la escuela militar No era ni chicha Ni limonada Acabo de regresar De una actividad militar Y me tuve que venir Y llego aquí a Guanare Y yo utilizó A un policía jubilado Para que me llevara Al comando Y me enviaran A las escuelas oficiales Hace 30 años Y yo siempre he sido Agradecido con esa familia Cada vez que los veo Los ayudo Fui a Cuando estaba enfermo Cargué con ellos Hasta donde pude Hermano Porque hay que ser agradecido Aquí uno solo regresó Y dice la Biblia Que era samaritano No era familia del Señor Desde el punto de vista Del linaje de los judíos Pero regresó Como cuesta volver Al lugar donde te ayudaron Como cuesta regresar Al lugar donde te metieron la mano Para que no te estimaticen La gente no le gusta agradecer Para que no digan Yo soy lo que soy Gracias a este Hermano Tenemos que agradecer Somos los que somos Gracias al Señor Dice aquí El versículo El 18 No hubo quien volviese Y diese gracia A Dios Si no a este extranjero Hermano Cuando usted agradece Al que lo ayudó Le está agradeciendo A Dios Le está agradeciendo Al Señor Lo que hizo por ti En oración En ayuno Ayudando Al que te necesita Ahora Que te ayudó A lo mejor Jesús estaba en la cruz Del Calvario ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Felipe? Estaban las mujeres allí Al pie de la cruz Pero Jesús resucitó Y está allá A la diestra del Padre Y ahora ¿Qué vas a hacer tú? Si lo dejaste solo Tienes que humillarte Y regresar Y darle gracias a Dios Por lo que hizo contigo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Alabado sea el nombre del Señor La venida del reino La venida del reino Una pregunta Muy importante Que hicieron acá Estos fariseos Una pregunta Y el Señor responde Y es la pregunta Que muchas personas Se hacen hoy en día En la actualidad Acerca de la venida Del reino El Señor responde El reino de Dios No vendrá con advertencia Ni dirá Él o aquí Él o aquí O él o allí Porque aquí El reino de Dios Está entre vosotros Cuántas personas Hoy se preguntan Y cuándo Será la venida Del reino Cuando será esa venida El reino de Dios El Señor Le responde A estas personas El reino de Dios Está entre vosotros El pecado No hace ver La manifestación Del poder De Dios El pecado La religión Separa al hombre De entender Lo que está sucediendo No es casualidad Que hoy Hasta la actualidad Todavía está El reino de Dios Está El tiempo De la dispensación De la gracia Y muchas personas Se preguntan ¿Cómo puedo buscar Yo a Dios? ¿Cómo puedo acercarme Yo al Señor? Muy fácil Solamente Que si crees En tu corazón La Biblia dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y que Dios Le levantó Entre los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Más con la boca Se confiesa Para salvación Y cerca de ti Está la palabra De fe Que predicamos De tu corazón A tu boca Estas personas Le preguntaron Y el Señor Le responde Ni dirá Él o aquí O él o allí Porque aquí El reino de Dios Está entre vosotros Sigue diciendo La palabra Y dijo a su discípulo Tiempos vendrán Cuando desearéis Ver uno de los días Del hijo del hombre Y no lo veréis Que triste Y que lamentable Para estas personas Cuando desean Ver un tiempo Y hoy hay muchas personas En el infierno Deseando ver Este tiempo Que hoy Estamos viendo nosotros Pero no se le Permitido Acá el Señor Le dice a sus discípulos Tiempos vendrán Cuando desearéis Ver uno de los días Del hijo del hombre Y no lo veréis Quiero terminar Con esta palabra Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Vamos a aprovechar El tiempo De la dispensación De la gracia Vamos a acercarnos Al Señor Con un corazón Sincero Vamos a acercarnos Al Señor Buscando su rostro Estamos viviendo Uno de los mejores Tiempo Una era Donde el Señor Está apresurando Su venida Donde se está Predicando su palabra Donde se está Hablando Del reino De Dios De la manifestación De la gracia A través de la radio A través de la televisión A través de los medios Impresos A través del internet El Señor Está acelerando Su venida Aproveche Porque usted No sabe Si es el último Tiempo Que le queda Para recibir Al Señor En su corazón Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Y os dirán Elo aquí O elo allí No vayáis Ni lo sigáis Porque como el relámpago Que al fulgurar Resplandece Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Así también será el hijo Del hombre En su día Bueno Dice la iglesia Que estos fariseos Que se acercaron Para preguntar A ver Cuando era la manifestación Del reino de Dios El Señor Les dio a entender Que estaba entre ellos Y así Hay mucha gente Hoy en día Que están allí Preguntándose Y el Señor Alertó al pueblo Y le dijo Mire Si le dicen Que está allí O que vayan A tal lugar No vayan Porque la venida Del hijo del hombre No va a ser así No va a ser con tardanza Mucha gente Tiene la venida Del Señor Como tardanza Están hastiados Quizás Porque Les repugna Porque todos los días Hablamos de Dios O hablamos de la venida Del Señor Así como dice la Biblia Que como fue en los días De Noé Así también será En los días De la venida Del hijo del hombre La gente Se burlaban Despreciaban Oye mucha gente Que desprecia El mensaje Que se burla Que desecha El mensaje De Dios Pero dice la Biblia Que cuando nadie Le espere Cuando la gente Se confíen Entonces Va a venir el Señor Cuando nadie Le esté esperando Gracias le damos A Dios Porque el Señor Nos ha dado El entendimiento Que la Biblia dice Que la venida Del Señor Será Como el relámpago O sea que Eso va a ser En un instante En un abrir Y cerrar de ojos Así que Querido amigo Tú que nos estás viendo O nos estás oyendo Entiende esto Escapa por tu vida Hoy es el día Aceptable Hoy es el día De salvación No tengas Por tardanza La venida del Señor Porque cuando el Señor Venga Ya no va a haber Más tiempo El día es hoy Si hoy oyeres Su voz No endurezcas Tu corazón Cristo te ama Cristo viene pronto Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Amén Amén